En la escuela primaria Jesús Romero Flores de Morelia, arrancaron las acciones de la primera semana de salud bucal. La directora del DIF estatal, Nelly Zastregasca, distribuyó flúor entre los estudiantes. Las acciones de prevención y curación que realizarán más de 800 odontólogos pretenden abatir el rezago en atención odontológica que existe en Michoacán. Por ello es que estamos desplegando un enorme esfuerzo a través de esta primera semana nacional de salud bucal, en la que vamos a contar con una amplia e intensa participación del personal del sector salud en más de 220 unidades médicas y con la borde de 800 médicos odontólogos en los servicios de salud en Michoacán. La meta para la primera semana de la campaña es otorgar 13.500 consultas y 700.000 acciones de cuidado bucal. Las metas de esta primera semana nacional de salud bucal son otorgar más de 13.500 consultas, 600.000 actividades preventivas y 100.000 actividades curativas. La población beneficiada será por más de 200.000 niños y adultos. La campaña de salud bucal que se realiza a nivel nacional es para crear conciencia en las personas acerca de prevenir, cuidar y atender la higiene bucal. Para Cuasar TV, Andrea Fernández.